Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y antes de comenzar con el video, es de las primeras veces que hago la introducción después de haber grabado las partidas Porque por si no había tiempo con la gente que ha jugado y demás, he decidido grabar las partidas primero y después si se tienen que ir que se vayan Entonces os quiero decir que el video se va a ver mal, o sea os quiero pedir perdón antes de empezar el video Porque se va a ver mal por el tema del programa este que me da lagazos Ya sabéis que en abril iba a intentar arreglar esto, estoy en ello, estoy intentando ya tener, bueno el dinero lo tengo para poder comprarme el nuevo móvil y la capturadora Pero hasta que no me llegue el dinero y tal, y no puedo hacer el pedido, no puedo mejorarlo, vale Quedan pocos días para que sigan continuando esto así, pero os pido perdón de verdad, o sea me da rabia a mi que se vaya a ver así como lo vais a ver vosotros O sea de verdad que lo siento, pero espero que os guste el video, vale Y os quiero recordar que hay un sorteo que termina en dos días de 340 gemas, o sea si queréis 340 gemas lo tenéis en la descripción para participar Muy simple, tenéis que tener Twitter y ya, ahí es que pliegue como todo para como participar Así que nada, si eres nuevo puedes suscribirte al canal y si te gusta el video aunque se vaya a ver un poco regular pues dejar un like aunque sea, vale por el esfuerzo Así que nada, vamos ya con Brawl Stars y a ver que tal salen las partidas, que bueno yo ya lo sé pero vosotros no Bueno pues ya estamos en Brawl Stars y nada como he dicho antes vamos a jugar con Pan en Asedio, por lo menos una partida No sé si saldrá bien o si saldrá mal, pero por si me saco la ficha pues ole y ya la estrenamos a nivel 10 Y ya después si salga bien o mal en Asedio cambiaremos a gemas y ya le daremos a ver que tal sale, vale Así que antes de nada, quiero recogerlo aquí porque creo que no lo he vuelto a usar desde que la subimos a nivel 10 Y sabéis que cuando consiga la habilidad estelar se ve un sonido así muy diferente, lo voy a escuchar ahora Ahí está ese sonido que quería escuchar Pues nada, vamos a colocar Pan, vamos a jugar una partillita en Asedio, voy con Gerard y con Xavier A ver si tenemos suerte y si la ganamos pues ole, más 10 copas, si ya perdemos son menos 12 Y ya cambiamos a gemas, yo os traigo un par de gameplays con Pan que no suelo traer nunca gameplays con ella Así que, bueno nada, vamos a darle, la HD 60 Pro, si, la HD 60 S, creo que vale un poquillo menos, ciento y algo Va a tomar porco, venga tú 6 de 6, ¿quiénes son los afortunados? Bot 1, no sé qué y... Ni lo he visto, no me jodas que es Fortuna, has dicho Fortuna No, 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 Bot 1 y no sé qué Dark Glover Vale, si me da un poco a tirones, pero... Creo que muero, eh Bueno, menos cogemos las duercas, dos Si pillamos una más, todavía nos llevamos primer robot, eh Lo pasa hasta nuestros maxeados, eh También se va a notar su poco Nosotros también, pero... Ah, no, no, Chavis falta, pero... Nos falta el Frank Encima de todo, eh... Es Mirror, eh Ya me vimos Brawler y demás Joder, tú y lagazo Buenas, Chavis Me hago un poquito de lagazos, eh Es una pena, pero me voy a tener que hacer un poco carro en esta... En esta partida Uff, entre todos Porque nos están... Hemos conseguido hacer el robot, pero de milagro, eh No traigo nunca asedio, pero es que para una vez que lo voy a traer ¡Qué bien! Uff, no puedo, no puedo jugar Ni siquiera he llegado a la zona, eh Es acojonante, tú Es que me encanta asedio Es que con la paña y el Frank no petan Buah, yo no puedo ni moverme ¡Qué puto asco, tío! Uff No puedo moverme, eh Torreta de la pan fuera Eso Buah, tú, qué asco Vaya mierda de vídeo va a salir, por Dios ¿Vosotros notáis que voy con lag o algo porque me va a petar? No Pues, bueno Si os veis el vídeo ya lo veréis Porque menudo desastre Te lo juro Menudo desastre Como que seis, tío Joder Joder, tú, en serio Qué asco No puedo ni tirar la última No puedo ni tirar la última Pero no me ha dejado Vale, vale Hemos hecho daño, eh Y como no nos vayamos ya Vale, vale Pero yo no puedo moverme, eh Casi nada Pero es que casi nada Me va a dar pena por la gente que va a ver el vídeo O si lo ve Buah, ahora se me ha petado por completo el programa Voy a intentar arreglarlo A ver si Bueno Si le aguantamos el robot Vamos a ganar A la siguiente Mucho mundo No queda, Xavi Me cago en todo, tío No se puede jugar Qué asco de programa De verdad, te lo juro Pero cómo nos han Madre mía, tío Yo es que no puedo atacar Estoy prácticamente que no puedo atacar Buah Pues como no les hagamos un robot ya Porque mira a ellos Nosotros con dos robots Le hemos hecho menos daño Ya, pero el primer robot Casi no cuenta O sea, no hemos hecho nada Con el primer robot No, no, ya El primer robot ya tenían Más del 50 Y ni siquiera había llegado A la torreta Mierda ¿Vamos, 11? Pues podemos, podemos Y encima quedan 40 segundos Sí, sí Pero pueden sacarte un montón De tuerca rápido, eh Yo no me la jugaba Espero No, no Hostia, pues si no No, es que no tiraremos torre Y si no tiraremos Bueno, 30 segundos, eh Algo de daño haremos Creo yo Sí, sí, sí No, no le da Uy, 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 uy Vale, puede ser que la ganemos, eh A nosotros que haga una defensa ellos Aquí de la hostia La podemos ganar, eh No lo dudo Bueno, espera Mejor me voy a callar Esa es Ah, ya está, ya está Sí, sí Esta está ganadísima Vale Pues tú me das raya Porque los que van a ver el vídeo Van a ver un Un desastre de vídeo Pero un desastre Yo lo siento, gente Si veis este vídeo Lo siento mucho Pero Ya queda poco tiempo De ver el programa En serio, de verdad Es un asco esto Que tener que Para jugar dos partidas De mierda Que tengan que ir así De verdad Si os veis vosotros El vídeo después Vais a flipar En colores En fin Vamos a gemas Ya hemos sacado la ficha Poned gemas si queréis Sí, ponlo, ponlo Echame un par de partidas más Y ya por mí Terminamos Xavi, te metes Nita Eso es eso Es buenísimo Tú puedes ir con Spike También lo rico Spike es rico Es lo que se puede Sí, Spike va muy bien también Pero Nita va Va estupendo Vamos, pues vamos Yo Yo derecha, eh, Xavi Lo dicho, aviso Seguramente me vaya a la azos Ya lo sé Por si hago directo Ahora más tarde Ya sé Lo que hay En el día de hoy Pero qué asco O sea, es injusto Tener que jugar así Llevan Spike Rico Bo Y Maxeas Los tres Nosotros también Sí, sí, sí Pero bueno Pero informo O sea Bueno, bueno Tío, me mete el bo al final No veo que lo juegue demasiado Porque dos tiritos del bo Me revienta Míralo Ahí está el bo Dios, tío Como no O sea, como no Nos han ganado las líneas Tocadísimos de vida Los tres, eh Esto es más falso, tío Ya se puede ganar, eh Matamos al bo No, es muy difícil Va a matar el Spike, eh Tiene tres gemas ahí Tío, es que ni siquiera Me dejan tirar la ult Hay que presionar demasiado Si acaso ¿Qué, chavis? ¿Por qué me disparas? ¿Qué me ha echado la culpa ya? A mí 700 está el bo Da igual Hemos ganado la de asedio Que cuenta como por dos Es imposible Ni siquiera sé que hay minas Tío Es asqueroso Sí, hemos ganado la de asedio Que cuenta por dos Ya con que ganemos la siguiente Me vale 500 A ver Tiltiado Hemos ganado por menos 10 Y ahora menos 6 Ya hemos tenido cuatro copas de ventaja Vale, yo voy a jugar una más No voy a hacer el vídeo tampoco muy largo Una partidita más y ya está, ¿vale? Ay, si la pierdo me queda 499 Fuck Ah, pero Spike se recupera fácil O sea, mete mucho, ¿eh? Pero mucho Espero no tintearlo Espero no tintearlo como el Barley Porque si no Estamos jodidos Es que juego poco, pan Si la jugase más Sabría jugar la mejor Pero mejor Eh, ¿son dos randoms O son dos en grupo? No lo he visto No tengo ni idea Espero que sean tres randoms Selly Crow Frank Sí, de random Por favor, este combo Como no sean randoms Pues a mí me da miedo Que no ganen, ¿eh? Cuando llevan un combo así rarísimo Me da miedo Sí La Selly está abajo, ¿eh? Que me ha venido el crew encima Sí, pero yo veo lagazos Hostia, sí Te veo parado Me peta el programa No puedo Es que no puedo Me peta el programa Y no puedo moverme En el vídeo se verá, supongo Pero es que es un asco Ah, que se me... Nada, nada Joder Con una partida que podemos ganar Más o menos Dale, dale Qué gusto Jugar así Puto ha matado El crew, tío Menos más que estamos ya en abril Y... Mira, mira el Frank Loco ¿Cómo se ha metido ese ahí? Uy, va, te pillo la gema Chai, puedes con él No, le ganas la línea fácil Yo no puedo moverme, ¿eh? No jodas Qué asco, tío Qué asco Lo matáis En esta manera lo matáis Pero que no puedo moverme Es que de verdad No puedo moverme O sea, literal No, pero mata fácil No mata fácil Literal No puedo moverme Es una basura Tener que jugar así Ahora me toca pedir perdón En el vídeo No es mi culpa Pero yo qué hago Ya falta poco Con una semanita Y lo arreglo todo Creo Creo No, buena Vaya mierda de grabación Por Dios En serio Me siento fatal Por este vídeo Pero es que no puedo hacer otra cosa En fin Conclusión Hemos ganado al final Nueve copillas, ¿no? De las tres partidas Sí Más diez Menos seis Más cinco Es como si hubiésemos perdido nada más que Hemos perdido una copa Pues nada Hasta aquí voy a dejar el vídeo Gracias a los dos por jugar Sinceramente no puedo hacer nada De verdad no puedo hacer nada Por los lagazos O sea, si os veis el vídeo después Lo vais a ver Y vais a decir Menuda mala suerte Pero bueno Nada Al menos Ya subió el vídeo con Pan Que lo tenía ganas de traer Ya por lo menos Desde que la subía el diez Y pues nada Luego más tarde Si estáis Para cuando vais a hacer el directo Si queréis jugar Pues aquí estamos ¿Vale? Ok Nada pues Muchas gracias a los dos Por eso Por jugar Voy a despedir el vídeo Gigi Pues nada gente Ya habéis visto lo que hay A ver si ahora En abril Que ya estamos en abril Estoy intentando Pues eso Intentar comprar la capturadora Y demás Y el móvil nuevo Que todavía sigo con el Android Así que A ver si puedo evitar Estas cosas que acaban de pasar En el vídeo De verdad A mí me sabe mal Por no poder hacer los vídeos bien Pero bueno Espero que por lo menos Os haya gustado Lo que se haya podido ver De partida De verdad Lo siento mucho Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Pues nada Como había escuchado Seguramente más tarde Haga un directo ¿Vale? Así que si estáis allí Allí nos veremos Muchas gracias a todos por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego